Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Katerin Jaque, soy la encargada de seguimiento técnico de becarios. Me acompaña hoy Miguel Salas, encargado de atención de usuarios. Hola, buenas tardes a todas y todos. El taller que realizaremos hoy está destinado solamente, única y exclusivamente para los llamados, primer y segundo llamado del año 2021 de gastos operacionales, o sea, la información que esté en este taller no va a servir para otros llamados, ya que los instructivos son distintos. Primero vamos a hacer una presentación donde abordamos ciertas cosas que es importante mencionar y que son preguntas frecuentes, y luego daremos un espacio para preguntas a través del chat, y luego si nos queda tiempo, la actividad está pronosticada por una duración de dos horas, podemos incluso hacer preguntas directamente, que ustedes puedan hacerlas en el fondo, abriendo el micrófono y haciendo la pregunta. Bueno, vamos a iniciar con la presentación respecto de la declaración y la rendición de los gastos operacionales aprobados en el año 2021. Importante, primero, decir que hablamos de declaración y rendición porque son instancias distintas. La declaración es la que se hace a través del sistema de declaración de gastos en línea, que es en el fondo la instancia en la cual yo voy detallando qué gasté, y luego la rendición es cuando yo hago el envío de la documentación de respaldo de estos gastos. Vamos a iniciar. Bueno, qué son los gastos operacionales, o sea, cuáles son los contenidos a conversar, qué son los gastos operacionales, qué se puede rendir, que es una de las cosas que me imagino es más importante para todos ustedes, plataformas en línea, cuáles son las plataformas con las cuales vamos a interactuar, y cuáles son las exclusiones y qué hacer con las observaciones. Consideraciones importantes de este taller, como ya les mencionaba, la información entregada se refiere solo a la declaración y rendición de los gastos operacionales aprobados en el año 2021. El instructivo del año de la aprobación del primer año de gastos operacionales va a regir el segundo año de gastos operacionales, o sea, en el caso de que soliciten y se les apruebe la renovación de los gastos operacionales, el instructivo que rigió la primera, en el fondo, el primer año, o sea, la forma de rendir los gastos del primer año, va a ser aquel instructivo que va a regir el segundo año. Y, por otro lado, también importante señalar que ANIDA ha tratado de fortalecer el sistema de autoconsulta a través de nuestro centro de ayuda para becarios, donde podrán encontrar información acerca de los gastos operacionales. Al ingresar al centro de ayuda para becarios, hay una sección especial que se llama gastos operacionales, y ahí pueden encontrar información que vamos cargando a la medida que ustedes mismos van preguntando. En el fondo hay preguntas que se repiten y vamos cargando información al respecto. Brevemente, ¿cuáles son las etapas de los gastos operacionales? Primero se entregan los recursos por parte de la ANID, luego por parte de los becarios y las becarias se ejecutan los gastos operacionales, luego viene la declaración en el sistema, esta declaración puede ser en el fondo en simultáneo con la ejecución, de hecho se recomienda que en la medida que vayan gastando a lo largo del año vayan declarando para que después no queden cosas sin declarar o no se les olvide, pero eso ya es algo en el fondo personal, también se puede hacer al final. Esta declaración de gastos se hace a través del sistema de declaración de gastos en líneas o SDGL, luego viene la rendición de los gastos por parte del becario, consistente en la entrega de documentación física que respalda el gasto. Respecto a la documentación física me voy a detener debido a que momentáneamente por la situación y el contexto sanitario se está admitiendo el envío digital, pero vamos a conversar al respecto porque esto no va a perdurar por siempre. Luego viene la auditoría por parte de la unidad de auditoría de los gastos operacionales, que en el fondo lo que hace es que revisa la declaración junto con los documentos de respaldo, que ésta sea consistente, y luego en el caso de que la beca siga vigente y que cumpla todos los requisitos, viene la renovación de los gastos operacionales, ¿ya? Por un segundo año. Importante señalar que para efectos de la renovación, uno, no es necesario que el primer año de beneficio se encuentre aprobado, sino que basta con haber enviado la documentación de rendición, y dos, no es necesario someterse nuevamente a un llamado, o sea, no se tiene que hacer la solicitud a través del llamado de beneficios complementarios que se hace dos veces al año. Si ya tienen el primer año de beneficio, el segundo año, siempre y cuando sigan siendo becarios vigentes y cumplan los requisitos y enviar la documentación, pueden solicitarlo de forma abierta. Gastos operacionales, definiciones y plazos. Bueno, los gastos operacionales consisten en una asignación anual de un monto de 2.678.000 pesos, destinado para solventar gastos operacionales relacionados con el proyecto y la tesis. ¿Cuáles son las características? Deben guardar directa relación con los objetivos y el programa de trabajo propuesto puede ser solicitado solo durante la vigencia de la beca, y solo pueden presentar gastos realizados hasta la fecha de rendición del examen de grado o instancia equivalente. En el caso de que hayan gastos que hayan sido ejecutados con posterioridad al examen de grado o instancia equivalente, se va a solicitar la restitución de dichos fondos. Solamente aquellos que hayan sido ejecutados con posterioridad al examen de grado o instancia equivalente. Entendiendo que este hito pone fin a los estudios. Por tanto, ya no se hace necesario el uso de los gastos de operación. Respecto a las fechas, tenemos el primer llamado y el segundo llamado. Para el primer llamado, la declaración en línea y la rendición en papel tienen como fecha máxima hasta el 31 de enero del 2022. Respecto del reintegro de declaración en línea, en el fondo, los reintegros no utilizados podrán ser hasta el 31 de diciembre del 2021. Voy a pausar un segundo la presentación, porque este PPT no es el último, así que les pido, lamento mucho lo ocurrido. Por eso, volvemos hablando de los plazos que rigen el llamado del 2021 de gastos operacionales. Bueno, como les mencionaba, el primer año, las fechas en el fondo para reintegrar son hasta el 31 de diciembre, la declaración en línea podrá ser hecha hasta el 31 de enero, y la rendición en papel hasta el 31 de enero del 2022. Respecto del segundo llamado, y entendiendo que según ya lo he llamado, los resultados recién se obtienen en el segundo semestre, la fecha para reintegrar los fondos es hasta el 31 de diciembre, la fecha de declaración en línea es hasta el 28 de febrero, en el fondo se les otorga un mes más de plazo para declarar los gastos, y la rendición también es hasta el 28 de febrero. Es muy importante que, en el caso de que no puedan reintegrar los fondos hasta el 31 de diciembre, porque todavía se encuentran en ejecución de los gastos, y no conocen el monto que van a tener que reintegrar, que no utilizaron de los gastos operacionales, también puede ser realizado durante el mes de enero, en el fondo que es el mes en el que tendrán que finalizar la declaración y la rendición. No hay ningún problema con eso. Al mismo tiempo, al enviar por parte de los becarios y las becarias los comprobantes de restitución a la NIT, la NIT debe emitir un certificado que acredita el reintegro de los fondos, el cual es ingresado en el sistema de declaración de gastos en líneas para que puedan finalizar la declaración. En este caso, y dado que todos los gastos operacionales cierran en el mismo momento, puede tardar y puede demorar un poco, en el fondo, la emisión de este comprobante de restitución de fondos. Y eso es, en el fondo, atribuible a la NIT. Es por ello que, en la medida que sea atribuible a la NIT, y que la NIT sea quien, en el fondo, no ha emitido el certificado que acredita la restitución de fondos para ingresarlo en el sistema, no se preocupen, en el fondo, si es que no se alcanzan estos plazos de rendición y de declaración, debido a que es atribuible al propio servicio y no a el becario o la becaria. Además, existe la posibilidad de extender el plazo de la declaración y rendición de gastos operacionales, en el caso de que haya una situación de fuerza mayor. Para ello, deben hacer una solicitud a través del formulario de contacto para becarios, opción 37, que, en el fondo, para requerir una prórroga del plazo para declarar. O sea, en el fondo, no es que no se hayan ejecutado los gastos dentro del periodo, que es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, sino que, en el fondo, necesitan más tiempo para declarar. Voy a volver sobre la fecha, hacer hincapié en que la fecha máxima, para rendir y para declarar, es solamente para otorgarles plazo para, en el fondo, hacer estas últimas gestiones. Pero las fechas de ejecuciones, siempre, tanto para el primer como el segundo llamado, van a ser entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2021. Esa es la fecha en la que se puede gastar la plata, en la que pueden, en el fondo, tener documentos tributarios con fecha entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2021. La fecha es que, en el fondo, se otorga un plazo adicional, es para hacer la declaración, o sea, cargar toda la información en el sistema y luego el envío de la documentación que acredita en qué fueron gastados estos montos y, en el fondo, y se entrega esta documentación de respaldo. Bueno, y acá se menciona que la prórroga, esta prórroga de la que estamos hablando, no implica que puedas declarar documentos posterior al periodo de rendición, sino que solo te permitirá ingresar tus documentos a la plataforma SDGL fuera de plazo. Luego, existe otra posibilidad, que es el saldo autorizado, que tiene que ver con la extensión del plazo para efectuar gastos. En este caso, los becarios pueden solicitar, y solo por motivos de salud, preposnatal o caso fortuito de fuerza mayor, una extensión del plazo para efectuar y rendir los gastos por un máximo de seis meses. O sea, en este caso, el plazo para efectuar gastos no va a ser desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, sino que, en el fondo, se va a extender por un máximo de seis meses. Esto es una causal bastante excepcional hasta antes del COVID, puesto que solamente se circunscribía a motivos de salud del becario que no le permitían ejecutar los gastos o motivos de pre y postnatal, debido a que durante ese periodo las becarias no podían hacer uso de los gastos operacionales. Sin embargo, debido a la contingencia de COVID, el fondo ha surgido la necesidad de brindar esta posibilidad a los becarios y a las becarias, debido a que muchos de ustedes no han podido rendir los gastos, porque efectivamente no existen las condiciones como para seguir avanzando en los proyectos de tesis. Es por eso que esta posibilidad, hoy en día, en la medida que esté acreditada, con una carta de apoyo emitida por el tutor o tutora o profesor o profesora guía, y cualquier antecedente que respalde el motivo en los casos de que sea por salud o pre y postnatal, si es que se presentan estos antecedentes, se conceden los seis meses adicionales para ejecutar los gastos. Además de una carta de solicitud, que puede ser la misma solicitud que hacen a través del formulario de contacto de becario, no es necesario que presenten una solicitud adicional, en donde explican cuáles son los motivos que no les permitieron ejecutar los gastos dentro del periodo que está establecido en el instructivo. Es importante que hablamos de motivos de salud pre y postnatal o casos fortuitos de fuerza mayor. Para el caso fortuitos de fuerza mayor, ustedes tienen que aportar la documentación que acredita que una situación fortuita y tener en claro que el caso fortuito implica que no sea imputable en el fondo el motivo por el cual no se pudieron ejecutar los gastos a el becario o la becaria, que en el fondo este era un hecho imprevisible, que no se podía en el fondo contabilizar previamente y que además en el fondo no les permite les imposibilita de cumplir con los plazos de ejecución. Eso es lo que se tiene que acreditar para que se brinde este periodo adicional. Cambios en el presupuesto. Para realizar traspasos entre los ítems de entregastos de operación y viajes se habilitó la opción de movilidad presupuestaria para lo cual se tienen que seguir los siguientes pasos. Acá, estos pasos son en distintas etapas y momentos de la ejecución y la declaración y rendición del gasto. Primero, cuando estamos en la plataforma en SDGL y se deben declarar los gastos quienes desean hacer una movilidad presupuestaria deben ir al menú que está a la izquierda apretar en modificación presupuestaria y ahí inmediatamente el sistema les va a mostrar en el fondo cuánto deben rebajar o aumentar desde gastos operacionales a viajes o al revés y ahí podrán hacer en el fondo la modificación de presupuesto destinado entre un y otro ítem. Por otro lado, es necesario que al momento de la rendición se envíe el anexo 4 de cambios en el presupuesto que debe estar firmado por el profesor tutor o profesora tutora ya que en el fondo el profesor tutor o tutora validó el cuadro presupuestario original y es por eso que tiene que validar los cambios en el presupuesto y esto debe ser en el fondo debe ser verificado por la NIC y al mismo tiempo deben presentar el formulario original de solicitud de los gastos operacionales. Este formulario es el que ustedes presentaron a través del sistema de presentación de solicitudes SPL lo pueden descargar de ahí o si lo tienen disponible en sus computadores deben enviar este documento junto con el anexo 4 de cambio en el presupuesto. Esto solo no ha entendido que se realizaron cambios en el presupuesto desde entre el fondo de los ítems gastos de operación y viajes. En el caso de que los cambios sean dentro de viajes por ejemplo entre viáticos nacionales a internacionales o viceversa o pasajes nacionales internacionales no es necesario hacer cambios en el presupuesto ya que de todas formas van a poder en el fondo realizar la declaración dentro del ítem no es necesario modificarlo solo es necesario modificarlo cuando yo cambio desde viajes involucrando pasajes y viáticos a gastos de operación o viceversa. Bueno para la declaración de gastos operacionales corresponde realizarla en el sistema de declaración de gastos en línea que ustedes están familiarizados con esta pantalla qué pasa si no puedo entrar al sistema SDGL qué debo hacer primero verificar el enlace es bastante común que muchos beneficiarios y beneficiarias de beca también trabajen en proyectos fondes los proyectos fondes tienen una plataforma distinta a la de becas y es bastante habitual que no lleguen consultas porque no pueden ingresar a la plataforma de declaración de gastos de líneas de becas esto es porque son plataformas distintas ya entonces verificar siempre que el enlace sea el correspondiente a la beca y no a un proyecto fondes en el caso de que se olvide la contraseña deberán solicitarla acá y se les va a enviar al mail que tienen registrado si es que nunca han ingresado al sistema de declaración de gastos en línea deben registrarse aquí dice si es la primera vez que ingresa a nuestro sistema registrarse aquí ya si es que nunca han ingresado al sistema ya en el fondo se les aprobó el beneficio pero nunca se han metido al sistema deben seleccionar aquí y se olviden la contraseña en la segunda opción es muy importante mencionar ahora que viene toda la etapa de declaración que no se deben cargar boletas o facturas en la plataforma de declaración de gastos en línea la plataforma es declarativa simplemente lo que se espera es que ustedes hagan un detalle de qué es lo que se solicitó en el fondo qué es lo que se gastó cuál es el número de boleta la fecha para después cotejarlo con los documentos que se envíen la documentación que respalda los gastos bueno cuando se declara un gasto en la plataforma debes agregar una descripción del gasto para los gastos de operación el sistema CGL entrega las siguientes opciones tenemos las opciones acá que se muestran y en el caso de que el gasto no quepa en ninguna de estas opciones o sea algo más específico no hay ningún problema deben seleccionar la descripción así que si no encuentran el gasto que quieren declarar en la descripción no existe ningún problema se selecciona otros y en la descripción en el cuadro de la derecha podrán agregar en el fondo de qué se trata luego la rendición de los gastos operacionales es importante detenerme en este punto debido a que estamos en una situación no habitual ya llevamos un tiempo pero todavía en el fondo es una situación excepcional que es el estado de emergencia actual el estado de emergencia sanitario el cual aún no cesa pero no sabemos qué va a pasar durante el año 2022 es por esa razón que a la fecha la información certera que tenemos es que hasta el 31 de diciembre del 2021 todas irán siendo a través de la plataforma de remisiones o sea online enviando en el fondo un escaneo de cada uno de los documentos de respaldo de los gastos de operación esto no podemos asegurar que va a seguir así durante el año 2022 puesto que va a depender de las instrucciones que nos dé la Contraloría General de la República que hasta la fecha contamos con un dictamen informado en el fondo cuando se termine el año va a ser informado cuál va a ser el método que van a tener que usar para enviar la documentación pero en principio y antes del COVID siempre la documentación de rendición debía ser enviada en físico a través de correos a la oficina de parte de la NIT enviando cada uno de los documentos que respaldaba los gastos hoy en día se está autorizando hasta el 31 de diciembre 100% online desde ahí en adelante va a depender de si se extiende o no el estado de emergencia sanitaria y es por eso que vamos a informarles tan pronto sepamos en el fondo cuál va a ser el medio de rendición si será digital o en físico de todas formas si es que realizan la rendición dentro de los primeros en el fondo dentro de la primera quincena de enero se va a admitir la rendición en digital en el fondo independiente de que la fecha que hoy en día manejamos hasta el 31 de diciembre del 2021 si es que lo hacen dentro de la primera quincena de enero en el caso de que no se prorrogara esta posibilidad de hacer la rendición bajo el formato online se van a aceptar las rendiciones que se hagan dentro de la primera quincena en el caso de que se prorrogue la posibilidad de seguir haciendo las rendiciones bajo el formato online todas van a ser aceptadas bajo ese formato vamos a informarles tan pronto tengamos información pero lamentablemente no es algo que dependa netamente de la NIT sino que tiene que ver con algo más grande y en el fondo con toda la administración y todas aquellas instituciones que entregan que en el fondo tienen fondos rendibles entonces vamos a tratar de tener la información apenas tengamos la información comunicársela directamente bueno y para hacer esta rendición online que es la que actualmente está admitida se debe ingresar a la mesa de ayuda de edad cierto y enviar la rendición en línea es muy importante que incluso aquellos que envían la rendición en línea deben guardar la documentación de respaldo ya que ANIT podrá requerirla otro aspecto relevante que genera muchas consultas y que me gustaría dejar claro es que tanto las facturas como las boletas no deben tener el número de folio emitido por el proveedor eso no es necesario ya eso genera bastantes consultas basta con que tengan la boleta la factura después vamos a hablar de que estas deben inhabilitarse se puede inhabilitar con un timbre o a mano alzada significa que ustedes ponen el folio en el fondo en la boleta o en la factura o en el documento de respaldo que corresponda y esto tiene como fundamento que no se utilice el mismo documento de respaldo en más de una rendición por ejemplo como podría ser en Fondesit y en Becas eso no puede ocurrir y por eso debe quedar inhabilitado con una leyenda que aparece en el instructivo de rendición y declaración que ustedes deben indicar en el fondo el número de proyecto con su número de folio y con eso queda inhabilitado el documento pero no tiene que venir emitido por el proveedor plataformas ¿cuáles son las plataformas actuales con las que interactuamos con ocasión de los gastos obligacionales? primero el sistema de declaración de gastos en línea el SDGL plataforma donde se deben declarar los gastos realizados ingresando el monto detalle y descripción así mismo entre otros antecedentes como la fecha y el sistema así mismo se podrán hacer modificaciones presupuestarias revisar las observaciones de la auditoría una vez rendidos los gastos operacionales luego tenemos la plataforma de atención a becarios que es la plataforma en la que interactúan con el departamento de becas y donde se pueden hacer consultas sobre la pertinencia del gasto donde se informa el reintegro de los fondos y se hacen consultas sobre la ejecución de los gastos también si es que tienen problemas para ingresar a la plataforma etcétera y por último tenemos la plataforma de rendición de cuentas que es el lugar donde se presenta la rendición actualmente por todo lo que acabamos de conversar y además es la plataforma donde ustedes van a poder corregir las observaciones que le hagan desde el departamento de administración y finanzas que realiza la auditoría de los gastos operacionales cualquier observación que ustedes quieran responder lo van a poder hacer a través de esta plataforma bueno ¿qué puedo rendir? bueno esta es la descripción que está en el instructivo así que voy a avanzar rápidamente porque vamos a ir a una un poco más concreta pero esta es la misma descripción que encontramos en instructivos y otros materiales de oficina libros y revistas insumos computacionales reactivos insumos de laboratorio y los que podemos encontrar y respecto de viajes pasajes benzina y peajes y viáticos ahora a modo de ejemplo y también pueden preguntar pero a modo de ejemplo algunos de los gastos más repetidos y que generan más duda en cada uno de los de los ítems que que están hoy en día descritos en el instructivo de rendición por ejemplo como gasto de operación yo puedo rendir cámaras de video o cámaras de foto audífono telescopio microscopio proyectores costos de internación los costos de internación cuando se traen cosas del extranjero pueden ser rendidos como gasto operacional el costo de envío entre otros entre todos los otros que están muy bien detallados en el instructivo o sea en el fondo esto estamos haciendo a modo de ejemplo algunos que generan dudas y que nos llegan bastantes consultas al respecto bueno respecto a materiales de oficina lápices archivadores remas de hojas pizarras etcétera respecto de libros y revistas suscripción de revistas compra de libros y aquí esto también se pregunta mucho ebooks incluidas kindles y no existe un monto límite para los libros o sea si en el fondo alguien quiere comprar no hay un límite para los libros pueden comprar todos los libros con el máximo de el gasto de operación respecto a los insumos computacionales y aquí hay que poner mucha atención porque genera muchas consultas dispositivos periféricos de almacenamiento como disco duro externo almacenamiento virtual lo que sería dropbox iCloud OneDrive insumos computacionales como impresoras mouse teclado monitores cintas de video licencias de software dentro de estas licencias de software pueden utilizar Grammarly Office antivirus traductores tintas botones para impresoras cables de red cable VGA entre otros además de notebooks y tablets y respecto de insumos que mejoran el computador tales como tarjetas de video disco duro procesador memoria RAM enfriador de computadores solo es admitido para todas las convocatorias a excepción de la convocatoria de doctorado nacional 2020 el motivo de esto es porque las bases concursales establecen específicamente la exclusión de partes de computador sin embargo nos encontramos actualmente buscando una regularización para solamente la convocatoria de doctorado nacional 2020 para que tengan las mismas condiciones que el resto de los beneficiarios de gastos operacionales tan pronto tengamos información al respecto se las vamos a comunicar directamente porque no son todos los que en el fondo tienen el llamado en un llamado de gastos operacionales pueden haber distintas convocatorias de beca aquí estamos hablando de la convocatoria original de beca si es que fue 2018 2019 2020 2021 la única que contempla la restricción en las bases concursales es la convocatoria de doctorado nacional 2020 pero nos encontramos en el fondo en conjunto con nuestro departamento jurídico buscando una solución para que estas personas también puedan en el fondo rendir este tipo de gastos sin embargo a la fecha está la información disponible en el fondo que no puedan hacerlo y eso es lo que nosotros debemos comunicar pero tan pronto esto pueda cambiar va a ser informado a través de correo electrónico luego respecto de inscripciones a eventos se puede asistir a congresos reuniones científicas eventos workshops respecto a la compra de servicios bueno análisis de muestras arriendo de vehículos contratación de servicios de traducción ahí me voy a tener un segundo porque es muy importante que la contratación de este tipo de servicios transcripción transcripción traducción no pueden ser a través de boletas de honorarios los honorarios se encuentran explícitamente excluidos sino que tienen que ser a través de en el fondo la compra de un servicio con un proveedor que pueda otorgar una factura en el fondo del servicio otorgado bueno pagos de publicación en revista científica entre otros entre otras compras de servicio luego respecto de los gastos menores son aquellos gastos que no están no están clasificados anteriormente obviamente que tienen vinculación con el proyecto de la tesis y pueden ser solamente por un máximo de 100.000 pesos o sea son aquellos gastos pequeños como fotocopias en el caso de que no tengan boleta o el uso de no sé por ejemplo ayudantes ayudantes no sé arrieros en el fondo que no se encuentran incorporados dentro de los otros ítems pero y no existe en el fondo un documento que permita verificar el gasto solamente podrá ser por un monto máximo de 100.000 pesos y además igual de todas formas deberán presentar un certificado un informe que es validado por el profesor o la profesora tutor o tutora para rendirlo y solamente por un máximo de 100.000 pesos luego gastos de reunión pueden ser café, té, galletas agua o similares documentos ¿cuáles son los documentos de rendición de los gastos operacionales? bueno en principio para los gastos de operación boletas o facturas en Chile y para los gastos internacionales invoice invoice corresponde a cualquier tipo de factura internacional también puede ser en el caso de los gastos operacionales internacionales comprobante de pago o cartola del banco del estado de cuenta a nombre del becario en ciertas ocasiones cuando hacemos compras internacionales no nos entregan una factura internacional sino que solamente contamos con el comprobante de venta en ese caso se debe adjuntar en la rendición al momento del envío de la documentación de respaldo el comprobante el comprobante de pago que no es un documento de carácter tributario pero se adiciona la cartola o solamente el extracto de la cartola del banco que diga cuánto es el monto gastado en la compra internacional eso también es admisible en el fondo estos dos documentos o el invoice o boleta o factura que me otorgue el país extranjero respecto de estos elementos de mejora de los computadores aplicaría lo mismo inscripción para la participación y o asistencia de eventos no basta con el comprobante de pago sino que además tiene que presentar el comprobante de inscripción o aceptación al evento congreso etcétera el comprobante de pago y el comprobante de asistencia o sea que está inscrito y además que asistió al evento y es muy importante puede ser como en el fondo exponiendo o como asistente ya en el fondo cualquiera las dos es admisible bueno en el exangero serían los mismos documentos en el fondo comprobante de inscripción o aceptación informe de actividades comprobante de pago o invoice que sería en el fondo esta boleta factura y comprobante de asistencia respecto al informe de actividades es muy importante que este se encuentra en los anexos del manual de rendición y es un informe que detalla en el fondo el objetivo y ciertos detalles del evento congreso trabajo de campo etcétera ya debe ser presentado para todo este tipo de gastos que tienen que ver con pasajes y viáticos bueno respecto a los gastos menores debe ser presentado el anexo de los gastos menores y en el caso de que las posean boletas o facturas y para gastos por atención en reuniones es necesario la presentación de el recibo simple boletas o facturas nómina firmada por los participantes motivo de la reunión lugar de la reunión fecha y hora de el inicio y término monto gastado y descripción del gasto realizado al respecto con los gastos de o de por atención de reuniones se debe se debe presentar en el fondo un anexo que se encuentra incorporado en el manual donde se detalla todo esto y además para compras superiores a un millón de pesos se deben adjuntar tres cotizaciones solamente para las publicaciones y para los pasajes no es necesario las tres cotizaciones en el fondo de montos superiores a un millón de pesos para todo el resto se deben presentar tres cotizaciones que en el fondo anteriores a la compra para optar por en el fondo el 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 en el fondo para para respaldar que existían más proveedores del gasto en el caso de que haya proveedor único deberán presentar un documento del proveedor que diga que es un proveedor único y que por eso no es posible presentar las cotizaciones ya luego viajes respecto de pasajes y viáticos los pasajes que son admisibles pasajes en avión bus tren transfer taxi y los pasajes aéreos nacionales sólo se admiten por una distancia superior a 470 kilómetros no 470 mil kilómetros sino que 470 kilómetros es muy importante que los pasajes deben ser siempre en clase en el fondo en clase económica luego benzina o peaje del vehículo que puede ser propio o arrendado y respecto de los viáticos costos asociados al alojamiento y alimentación en el caso de los eventos o trabajos de campo realizados en Chile el máximo es de 65 mil pesos diarios y en el extranjero es de 200 dólares diarios además existe una limitación en cuanto a los días que podrán realizar en el fondo estos eventos tanto en Chile como en el extranjero que son 5 días y 9 días dependiendo si es Chile o un país extranjero aquí bueno se repiten nuevamente los documentos de rendición de los gastos operacionales pero aquí estamos hablando claro de los viajes de los viáticos y de los viajes respecto a los pasajes aéreo boleta o factura comprobante de pago itinerario de viaje si no está contenido en la boleta o factura el informe de actividades porque el informe de actividades siempre va a respaldar adicional a todos los otros documentos de respaldo todo lo que tenga que ver con viáticos y con pasajes informe de actividades y recibo simple en el caso de los pasajes aéreos internacionales son en el fondo los mismos documentos invoices en vez de boleta o factura respecto a los pasajes terrestres boleta factura comprobante de pago cartola bancaria informe de actividades recibo simple en el extranjero en el fondo además se agrega el boleto original o ticket electrónico que indique las fechas y el monto cancelado respecto a benzina o peajes recibo simple informe de actividades ticket de pago boleta o factura y respecto de los viáticos recibo simple informe de actividades y para eventos y congresos debe presentar certificado de asistencia es muy importante señalar que respecto a los viáticos no es necesario que presenten cada una de las boletas por alojamiento o comida sino que basta con el informe de actividades el recibo simple y en el caso de los eventos y congresos el certificado de asistencia pero no deben presentar cada una de las boletas solamente para viáticos respecto de las exclusiones bueno están detalladas en el instructivo que el instructivo que regula en el fondo la declaración y la rendición pero solamente nos vamos a detener en una de las más importantes que es la de boletas de honorarios no se admite la rendición de gastos que puedan ser en el fondo respaldados con boletas de honorarios ya eso se encuentra en todos los instructivos de rendición me voy a detener en este porque es uno de los que más dudas genera y el resto podrán encontrarlos detallado en el instructivo que regula la declaración y la rendición de los gastos operacionales respecto de las observaciones de la declaración o de la rendición es muy importante que en el centro de ayuda para becarios van a encontrar un formulario que es una autorización del profesor tutor en el caso de que sea impugnado en el fondo un gasto por parte del auditor porque no guarda relación con el proyecto de tesis ustedes pueden presentar este documento en el fondo que es avalado por el profesor o la profesora tutor o doctora en donde se indica expresamente que el gasto sí es necesario para el proyecto de tesis esto solo en el caso de que en el fondo habiendo presentado la declaración y la rendición se les se les observe un gasto en el fondo con esto se puede validar que el gasto efectivamente es necesario para el proyecto de tesis ahora vamos a dar espacio para las preguntas donde me va a ayudar Miguel en el fondo para responder las preguntas y respuestas que se encuentran en la sección de preguntas y respuestas y en el chat voy a partir leyendo primero las preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas ya de todas formas tengo anotado acá en un word las preguntas que han hecho en el chat así que si tienen nuevas preguntas les agradecería que lo hicieran en la sección de preguntas y respuestas ya para que no se vaya a perder nada pero aquí voy a copiarla ya voy a pasar a leer primera pregunta dice he hecho una compra de una computadora y tengo una pregunta ¿está bien pagarla con una tarjeta de prepago súper digital entre paréntesis? me imagino que esas tarjetas de prepago equivaldrían a algo como match o check me imagino y si es así no hay ningún problema lo importante es que esté a nombre del becario o de la becaria y al respecto me parece muy bueno abordar esto también se encuentra el contenido del centro de ayuda para becarios un artículo respecto a la imposibilidad en ciertos casos que tienen los becarios o las becarias de hacer algunos gastos que ya sea porque tienen problemas con sus propias tarjetas o porque el gasto tiene que ser efectuado en el fondo desde la universidad en estos casos se admite la posibilidad de que el gasto sea efectuado por el profesor tutor o por alguna autoridad académica de la universidad pero debe presentar documentación al momento de la rendición en el fondo que justifique por qué no pudo efectuar el gasto el becario o la becaria tienen que mandar un comprobante en el fondo de transferencia desde el becario o la becaria a aquella persona de la universidad que hizo la compra y esos documentos deben ser en el fondo enviados al momento de la rendición para que se admita una compra desde personal en el fondo alguna autoridad de la universidad o desde el profesor tutor el profesor o la profesora doctora si tengo el beneficio complementario de extensión hasta marzo ¿puedo reintegrar el dinero en esa fecha? dice que sucede que la universidad se demoró en enviar la carta del comité de ética y los fondos se los depositaron hace muy poco tiempo es que puede en el fondo si tiene más periodo para declarar los gastos sí ¿puedo reintegrar el dinero hasta esa fecha dice en el fondo si es que necesitas más plazo para hacer la declaración para enviar la documentación debes solicitarlo a través de la plataforma de atención a becario a través de la opción 37 si necesitas más tiempo para ejecutar gastos o sea que se amplíe el plazo para ejecutar los gastos en ese caso hay que acreditar que hay una situación fortuita que no permitió ejecutar los gastos dentro del periodo en el fondo del 2021 tengo boletas de librería y supermercado donde no aparece su root y nombre ¿cómo debe rendirlas? ¿como gastos menores? si es que si es que la boleta no las boletas de supermercado en principio igual deberían tener root y nombre pero si es que no es posible rendirla bajo eso en el fondo si es que no incluyen esta esta información debe ser rendido como gasto menor acompañando la documentación de los gastos menores obtuve los gastos operacionales en el segundo llamado pero estaré en pasantía en el extranjero desde la próxima semana y hasta marzo del 2022 ¿podría haber una excepción para entregarlos en papel más tarde? deben solicitarlo deben solicitarlo porque en el fondo la medida que ustedes lo solicitan queda regularizada la situación queda en el fondo formalizado que no van a poder enviar la documentación dentro del plazo para que no se activen en el fondo las acciones para que se les solicite la restitución de los fondos entonces en la medida que lo soliciten a través de la plataforma y que expliquen los motivos los cuales son tremendamente válidos el hecho de realizar una pasantía queda registrado en el sistema y en el fondo no se hace la cobranza desde el 29 de noviembre envié el comprobante de transferencia que reintegré 100 mil pesos a la NID por fondos no utilizados pero a la fecha no lo han ingresado en el sistema la pregunta que ella tiene es si puede rendir así también ya que el monto no sea cero no me permite generar el informe de declaración lamentablemente mientras no esté el monto ingresado en el sistema no van a poder finalizar la declaración como ya bien dice y no puede enviar la declaración final en el fondo de los gastos así que no se puede enviar la rendición mientras no se haya ingresado el reintegro al respecto bueno lamentablemente como el grueso de los reintegros se hace en un momento del año han habido bastante retraso hasta ahora en el fondo con los reintegros pero a la persona que hizo la pregunta le pido que por favor haga una pregunta en el fondo que sobre la misma solicitud que donde envió el comprobante restitución de fondo que indique que por favor necesita finalizar la declaración como para que podamos agilizar el trámite hice una compra de una licencia de un programa para el desarrollo de mi tesis que costaba más de un millón de pesos no existen otros software comparables para hacer otras cotizaciones y pedí a la empresa una carta indicando que son los únicos proveedores y dueños de este software la carta que me entregaron está en inglés ¿debo hacerla traducir? no, no es necesario con la carta en inglés está perfecto me inscribí a un curso en línea sobre manejo del software para mi investigación puesto es en euros era en euros para poder hacer el pago envié dólares desde mi cuenta en Chile a mi cuenta en Wise y ahí cambié a euros y luego pagué por el curso el invoice lo tengo en euros ¿qué documentación de qué documentos de transferencia y tipo de cambio debo mandar para el respaldo? ya en general eso genera bastante duda para el respaldo puedes tomar en el fondo el costo final que aparece en la tarjeta en el fondo al momento de hacer la transferencia o sea el costo final de lo que costó el 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 fondo este curso con el tipo de cambio al día de de la del pago el tipo de cambio del banco central en el fondo igual es un aproximado porque el del banco central no necesariamente es el que te da el banco también puede ser el del banco el del banco de la persona que ejecutó el gasto o puede ser el monto realizado al momento de hacer la transferencia de desde la cuenta chilena a la cuenta que te permitía pagar en euros en el fondo tiene que ser cualquiera de los dos porque también va a depender por ejemplo pasa mucho con las tarjetas de crédito que el monto del el valor del dólar no es el mismo el día del pago a el día de la facturación cierto porque cada mes va cambiando el dólar entonces ahí pueden presentar cualquiera de los dos no hay ningún problema al momento de la declaración tienen que pueden poner cualquiera de los dos ya sea el del momento de la facturación o al momento del pago en el fondo tiene que estar respaldado por documento y en este caso que consultas puede ser ya sea el día que se transfirieron los fondos para usarlos en euros o el día del pago asimilándolo al tipo de cambio según el banco central también puede ser de acuerdo al banco que al banco propio si es que te permite pagar en otra divisa en dólares o en euros ¿cómo se hace el ingreso de gastos menores en la plataforma de declaración? los gastos menores deben ser declarados como gasto operacional y ahí dentro de los gastos de operación y dentro de los gastos de operación va a aparecer la opción recibo simple déjeme corroborarlo estoy ingresando a la plataforma para que lo podamos ver declaración como gasto de operación como recibo simple en el fondo yo ingreso a gasto de operación y cuando me dice tipo de documento tengo que seleccionar la última opción que es recibo simple con eso se rinden los gastos menores ¿es posible rendir los envíos de los productos? es decir el despacho de compras al domicilio sí es posible tanto costo de envío como costo de internación que se pregunta mucho por ambos es posible y puedes hacerlo de dos formas si es que por ejemplo el producto voy a hacer un ejemplo el producto costó 100 y el costo de envío costó 10 puedes declararlo junto 110 en el fondo y poner en detalle producto más envío o puedes rendirlo por separado producto envío ambas opciones son válidas hay una pregunta bien específica tuve que comprar gelatina como un ingrediente para la elaboración de su investigación entonces pregunta si eso lo puede rendir como gasto operacional sí de todas maneras al final es un insumo yo creo que más que como insumo sería reactivo en el fondo me voy a ir me voy a ir a la sección de los gastos de operación como reactivos insumos de laboratorio porque en el fondo tiene que ver con el porque va a usar eso en el fondo no necesariamente tiene que ser un laboratorio pero dentro de ese gasto se puede se puede entender que está la gelatina ¿cómo se envían los documentos en la rendición en línea? ¿un solo pdf o cada boleta en pdf distintos? ¿y con qué nombre o numeración se guarda cada archivo? también es libre no existe un formato es recomendable cuando tienen varias siempre va a ser recomendable por un tema de orden que los manden en un solo pdf también es recomendable que cuando tienen boletas chicas esas boletas en el fondo no tienen que escanear una a una pueden si son boletas chicas pegar varias en una hoja escanearla y ahí ya hay varias boletas desde la recomendación creo que lo óptimo sería enviar todo en un solo pdf en el fondo en orden cronológico como dice en el instructivo se señala en el fondo que tiene que en una carpeta hay que homologar lo que dice de la carpeta a digital y por eso el óptimo sería que fuera en un solo documento en orden cronológico compré un par de libros a través de amazon pero resulta que amazon no utiliza factura del iva pero si envía un comprobante con el detalle el pago fecha etc ¿es objetable o sirve? perdón ¿me puedes repetir por favor la pregunta? compré un libro un par de libros en amazon pero amazon no utiliza factura del iva pero si envía un comprobante con el detalle el pago la fecha entre otros datos ¿eso sirve? si es posible en el fondo con el comprobante como les mencionaba anteriormente el comprobante de de venta pero además tiene que acompañar el extracto o la cartola del banco que acredite el pago de ese de ese monto más el comprobante de compra extranjera aunque no sea un documento tributario ¿se pueden pagar inscripciones a sociedades científicas con los gastos de operación? si las cotizaciones ¿pueden ser capturas de pantalla del producto en diferentes páginas en línea? si respecto a las compras internacionales entiendo que se debe adjuntar también el cambio de moneda del día que se hizo la compra ¿es correcto? ya lo habíamos abordado eh mira hay una pregunta que pues es válido eh no 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 queda claro que son las cotizaciones para esta persona que pregunta ya las cotizaciones en el fondo es mostrar que para un producto en el fondo que se requiere eh hay que mostrar distintos proveedores de el mismo producto o de similares características lo más común es con los computadores los computadores que superan el millón de pesos tienen que presentar tres cotizaciones estas cotizaciones si pueden ser en el fondo capturas de pantalla de el de cuánto cuesta a una fecha eh el artículo las cotizaciones no obligan en el fondo el envío de las cotizaciones son eh para tener como respaldo pero no obligan a que se pague lo más en el fondo lo más económico no es porque yo envío tres cotizaciones eh una que cuesta un millón cien otra que cuesta un millón trescientos y una que cuesta un millón quinientos no estoy obligada a comprarlo de un millón cien pero es necesario enviar ese respaldo al momento de la rendición eso es la cotización el fondo son eh el fondo antecedentes que den cuenta también para cosas que son más específicas eh tales como insumos eh o sea en el fondo como eh reactivos insumos de laboratorio como son más específicas y en el fondo están más reguladas muchas veces nos envían un una solicitud de cotización formal en donde el fondo el proveedor dice eh cuánto cuál es el valor eh del insumo y en el fondo cuáles son las condiciones pero para otro tipo de productos como materiales de oficina no sé cualquier cosa que tenga un valor mayor materiales de oficina difícilmente van a tener un valor mayor a cien mil pesos pero a un millón de pesos pero personalmente particularmente para los computadores eh sirve en el fondo captura de pantalla o también solicitudes a PC Factory o a otro a otra tienda que venda computadores aquí hay varias preguntas eh se puede rendir solo una parte del costo de una compra sí se puede rendir solo solo una parte de hecho por ejemplo si es que un computador eh tiene un precio muy elevado o sea hablemos de que un computador cuesta cuatro millones se puede rendir solo hasta los dos millones y ciento setenta y ocho mil lo mismo también para otro tipo de de gasto en el fondo no tienes que rendirlo por el total puedes rendirlo por una parte en la en la en el apartado de declaración obviamente va a tener que ser por el monto que quieres rendir no por el total porque si no vas a ocupar el el monto total pero sí si es posible en la plataforma de rendición cuando se ingresa para realizar la rendición se indica que los siguientes documentos se deben adjuntar carátula de presentación anexo catorce formulario de presentación anexo uno en caso de fondos y becas informe de declaración formulario de presentación anexo uno en caso de fondos y becas informe de declaración formulario de recepción de fondos anexo número dos todos los documentos de respaldo ordenados de de acuerdo al anexo número uno o informe de declaración ¿cuáles son los anexos catorce uno y dos y el informe de declaración? voy a ingresar a la plataforma pero los anexos están todos en el instructivo están todos en el instructivo y también los pueden encontrar voy a ingresar rápidamente a la plataforma para que cuando ingresamos a la plataforma acá en instructivos de declaración yo puedo si selecciono me va a aparecer esta página y acá está cada uno de los instructivos y en los instructivos me aparecen los anexos en desplegable y los anexos están en en formato Word porque si yo ingreso por ejemplo al instructivo me va a abrir un instructivo con los anexos pero los anexos están en PDF ¿cierto? los anexos que vienen al final del instructivo uno, dos, tres, cuatro en cambio acá en esta sección yo puedo encontrar los anexos desplegables en formato Word ahora con respecto a lo que se solicita en la en el en la sección de DAF denme un segundo que estoy ingresando envía tu requerimiento tu rendición en línea Miguel si es que me puede mandar por el chat nuevamente el texto porque según entiendo no ratúe cada uno pero se indica cuáles son los que son para becas y cuáles son para otros proyectos acá aplicarían los que son de becas lo mandé por el chat de nosotros ya sería carátula la carátula de presentación está en no es en el anexo 14 propiamente tal en en el instructivo pero está se llama carátula ya lo podemos revisar está bueno carátula en el caso de las becas es el anexo número 6 ya acá dice carátula presentación rendición de cuentas instituciones públicas privadas y personas naturales respuestas a las observaciones esta es la carátula ya luego luego formulario de presentación informe informe de declaración el informe de declaración es aquel que en el fondo una vez que termina la declaración se abre una una declaración simple que ustedes aceptan y esa también debe ser enviada formulario de recepción de fondos se encuentra también acá en los desplegables por ejemplo lo podemos encontrar acá formulario de recepción de fondos ¿cierto? para el 2021 formulario de recepción de fondos y todos los documentos de respaldo ordenados de acuerdo en el fondo ordenados por orden cronológico entonces eso sería como en el fondo de acuerdo a becas la carátula el informe de declaración que se abre una vez que se finaliza la declaración en el sistema de declaración de gasto en línea y todos los documentos de respaldo ordenados en el fondo cronológicamente otra consulta se realizó una compra en euros pero la tarjeta de crédito factura en dólares el invoice está en euros el comprobante de pago está en dólares además tienen fechas distintas tienen algunos días de diferencia pues el cobro se realizó antes de la emisión del invoice ¿con qué fecha y moneda hace la conversión? eso es decisión de ustedes puede ser al momento del pago puede ser al momento de que aparece la tarjeta el fondo va a depender de tiene que ser tiene que haber una consistencia puede ser o al momento del pago o al momento de la facturación o al momento en el fondo si es que hay algún momento intermedio también puede ser en ese momento pero tiene que ser al tipo de cambio el tipo de cambio tiene que ser al día que se está señalando si es el día del pago o si es el día por ejemplo de la facturación o de la emisión del comprobante de pago no existe ningún problema con que hay alguna diferencia de día se trata de alguien que está estudiando un doctorado en artes con proyecto de tesis de práctica como investigación la investigación es de carácter laboratorio práctico ensayos posterior estreno de una obra para lo cual se necesita subcontratar un servicio de apoyo para la ejecución del proyecto dicho servicio ha sido desglosado como insumos visuales iluminación proyectores geis de humo entre otros electroacústicos microfonía parlantes sintetizadores luperas entre otros espaciales materiales diseño y construcción de espacio escénico todos facilitados por una productora audiovisual externa el punto cinco compra de servicios del ítem gastos de operación es claro en permitir y especificar que este tipo de gastos si está permitido para la ejecución del proyecto la pregunta que él tiene es posible rendir con una factura única el total del monto contemplado para los gastos operacionales de este proyecto los cuales están debidamente desglosados y justificados sí es posible una persona quiere rendir una membresía a una sociedad científica los rinde como otros o como gastos menores con el anexo cínico como gasto de operación duda respecto a los 30 días corridos como máximo en los trabajos de campo son 30 días por cada trabajo de campo o en total el contexto es que debió viajar con regularidad a Santiago a trabajar en el muestreo de la tesis y fueron alrededor de 12 viajes con duraciones de 3 a 5 días por cada vez es que puede ser tanto el total como en un viaje porque los gastos operacionales en Chile no no se cubren en el fondo no alcanza a cubrir 30 días tampoco entonces en el fondo puede declararlo como cada uno de los trabajos de campo y en el fondo hacer uso del total de los fondos por concepto de trabajo de campo pero el máximo en total es de 30 días en el fondo independiente que sea en varios o en uno los gastos tienen gastos de internación de unos reactivos pero Fedex realizó una factura a nombre de la universidad ¿se podría rendir como gastos menores? al nombre de la universidad independiente que lo haya comprado el becario sí la becaria en este caso puede rendirlo como gasto menor también puede rendirlo como gasto de operación propiamente tal explicando en el fondo enviando al momento de la rendición el comprobante de pago del fondo de lo que se está buscando internar y explicando que Fedex lo hizo a nombre de la universidad eso también se podría ¿se puede rendir una boleta por compras de libros que incluye el gasto de envío? sí ya como les mencionaba anteriormente producto más envío se puede hacer todo declararlo junto o declararlo cada ítem por separado producto y el envío declararlo aparte ambas ambas opciones son válidas ¿la benzina se puede declarar como gasto menor? no la benzina se declara como pasaje realicé una compra de varios libros el 18 de diciembre con tarjeta de crédito sin embargo el cobro de la tarjeta está fuera del periodo de facturación en diciembre y por lo tanto será cobrado en el mes de enero ¿debo hacer algo en particular para que la compra no sea objetada por la fecha de cobro de la tarjeta? no va a ser objetada no va a ser objetada puede ser al momento del pago o sea al momento de la compra al momento porque además que hay tres al momento de la compra puede ser al momento del estado de cuenta que se emite el estado de cuenta o del pago no existe ningún inconveniente no va a ser objetado ¿sería posible rendir un porcentaje del valor total de un computador? si es posible ¿se puede hacer la rendición antes del 31 de diciembre? también es posible si es que ya están listos de hecho es lo óptimo más si es que todavía la beca sigue vigente y pueden solicitar la renovación con menos tiempo en el fondo tan pronto envíen la documentación de rendición van a poder solicitar la renovación del beneficio así que es recomendable que lo hagan antes del 31 de diciembre la beca termina en marzo del 2022 ¿puede solicitar la extensión de los gastos operacionales para el periodo 2022? claro aquí sería la renovación por un segundo año pero es muy importante que esa renovación se solicite dentro de la vigencia de la beca o sea si tú lo solicitas el 1 de abril ya no va a ser admisible si lo solicitas dentro de la vigencia de la beca si se entrega en el fondo el año completo para ejecutar los gastos se entrega los fondos y pueden ser ejecutados durante todo el año 2022 importante es que si rindes el examen de grado de instancia equivalente no podrás ejecutar gastos después de esa fecha ¿cuándo se pide la renovación de los gastos para 2022? una vez que se encuentre enviada la documentación de rendición o sea la documentación de respaldo de los gastos operacionales y siempre y cuando sigas siendo sigas teniendo tu beca vigente y es muy importante que beca vigente significa la beca regular o sea la beca sin la extensión de beca para el término de la tesis participé en un diplomado de una temática que necesitaba fortalecer para mi tesis ¿cómo debo rendirlo y en qué ítem? en el caso del diplomado debes enviar porque particularmente los diplomados dado que se debe analizar la pertinencia con el proyecto de la tesis debes enviar una solicitud a través de la plataforma de atención a becario el producto 24 y con eso nosotros vamos a poder en el fondo autorizarlo y te vamos a dar todas las indicaciones de cómo se tiene que rendir pero para ello tienes que enviar un documento firmado por el profesor o profesora tutor o tutora que valide en el fondo este gasto ¿hay un monto máximo para la compra de notebook para becas doctorado nacional dos mil diecinueve y si es posible rendirla si es que esta está en pago monedas como dólares o euros? si es que son el llamado dos mil veintiuno de gastos operacionales independiente de la convocatoria de beca el llamado dos mil veintiuno tanto el primero como el segundo admiten que el pago o sea el gasto por notebooks o tablets no tenga límite y es posible rendir en el caso de que se haya comprado en dólares o euros o sea que haya sido una compra internacional en ese caso tendrán que adjuntar o el invoice o el comprobante de compra ¿los insumos de mejora del computador requieren autorización del tutor? no no requieren autorización del tutor ¿la firma del tutor puede ser con firma digital? sí se admite todo tipo de firmas digitales ya habíamos dicho los congresos no queda claro la rendición de almuerzos en congresos basta presentar el voucher del restaurante junto con el informe es que eso se daría dentro de lo que es viático en el fondo tendría que ir en el informe de actividades que por concepto de viático no con el voucher sino que con el informe de actividades que tiene un monto máximo en el fondo que está establecido en el instructivo pero puede ser por el monto que declara por el almuerzo ¿es posible realizar la compra de un dron y declararlo dentro de los insumos computacionales? sí esto lo mencionaste harto pero no está mal repetirlo la preocupación de que los proveedores incorporen el número de folio de la beca en las facturas y las boletas no es necesario no lo indica en el fondo no es necesario que el folio venga por el proveedor después para inhabilitar ustedes pueden poner el folio a mano alzada o por un timbre ¿hay algún tiempo anterior a la compra respecto de las tres cotizaciones que hay que presentar? debe ser contemporáneo en la compra idealmente un mes en el fondo antes no puede ser mayor a tres meses el tiempo anterior para administrar mejor el dinero de los gastos operacionales este becario o becaría transfería a una cuenta vista y desde ahí lo fui moviendo a mi cuenta corriente en la medida que fue necesario ¿tendré algún problema con eso? no hay ningún inconveniente lo importante es que todas las compras sean efectuadas a nombre del becario o de la becaria hice mi rendición los primeros días de diciembre pero a la fecha no he recibido confirmación ¿hasta cuándo debería esperar para saber si todo está ok? en principio deberían ser 30 días hábiles para que te envíen en el fondo o las observaciones o la aprobación igual dado que todas las rendiciones en el fondo terminan en el mismo periodo de tiempo evidentemente hay un alza en la en el fondo en la actividad relacionada con la auditoría de los gastos operacionales por lo que puede demorarse un poco más de todas formas se te va a informar si es que fue aprobada se te va a informar si es que hay observaciones por correo electrónico ya hablamos de los diplomados insumos computacionales con la obtención del futuro para rendir viáticos nacionales ¿se pueden adjuntar las boletas o facturas del alojamiento al momento de rendir? es que no hay que hacerlo es mucho más simple que eso con el informe de actividades basta para rendir en el fondo lo que corresponda a viáticos o sea comida alojamiento no es necesario las boletas la tesis que está haciendo tiene relación con ingeniería en alimentos y tiene relación con diferentes sistemas de cocción de carnes podría rendir parrillas eléctricas sartenes y otros artículos de cocina necesarios para los estudios de la tesis en esos casos es posible rendirlo como gastos de operación en el caso de que llegase a ser objetado bastaría solamente con enviar el formulario que se encuentra disponible en el centro de ayuda para becario en donde el tutor o la tutora valida que esos artículos son necesarios para el proyecto de la tesis pero si se puede es posible en el caso de que llegase a ser objetado porque por parte como de la auditora la auditora no le queda tan claro como se relaciona eso con el proyecto de la tesis basta con presentar este documento validado por el tutor y también lo puedes hacer de forma preventiva al momento de la rendición enviar inmediatamente el documento validado por el tutor o la tutora y con eso no habría problema ya vimos vimos lo de los diáticos como se informa como se informa el reintegro y cuánto tiempo se demora en la plataforma para proceder luego a la declaración de gastos el reintegro deben enviar a través de la plataforma de atención a becarios el comprobante del reintegro en el fondo el comprobante de la transferencia a la cuenta de ANIT que la cuenta de ANIT se encuentra detallada en el instructivo deben enviar el comprobante de restitución y la demora en el ingreso en el sistema va a depender en general debido a que necesitan finalizar con el proceso es de aproximadamente treinta días hábiles y se les va a informar también una vez que se encuentre en el fondo ingresado en el sistema ¿se puede comprar un computador por novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa con una tarjeta bancaria de retail a su nombre y sin cuotas? sí no hay nunca el instructivo no habla de cuotas de hecho no deberían pagar las cosas en cuotas si los fondos fueron entregados si tengo algunas facturas donde solicité que pusieran una leyenda en la glosa que decía mi beca de doctorado nacional número folio ¿tengo algún problema con estos documentos ya que se explicó que no se debe solicitar al proveedor? no hay ningún problema lo que abunda no daño en este caso si es que está no hay ningún problema si es que no está pueden hacerlo manuzado en mi última compra el ítem que compré vale ciento sesenta mil pero le quedaban ciento cuarenta mil por lo que quiero rendir este último gasto solo por los ciento cuarenta mil ¿es posible? sí, es posible tienes que especificarlo en la descripción y al momento de hacer la rendición adjunta un documento adicional que explique exactamente esto y es posible ¿gastos de benzina deben ser con factura? los gastos de benzina no necesariamente tienen que ser con benzina de hecho también se admite el voucher que le entregan las benzineras el voucher de la tarjeta de crédito el fondo que dice arriba la estación de servicio y el nombre del proveedor en el fondo hizo la compra de un computador una de las cotizaciones físicas se perdió y tuvo que ser la nueva cotización pero posterior a la fecha de adquisición hay algún problema con esta documentación mencionar eso al momento de la rendición enviar las cotizaciones y mencionar que hubo una cotización perdida y que por esa razón tiene una fecha posterior no debería estar en el problema en la universidad extranjera donde me encuentro las compras de insumos de laboratorio son adquiridos a través de una cuenta de la universidad ¿cómo es posible adjudicarme esa compra si la boleta es enviada a nombre de la universidad y a través de una cuenta de ellos? si no tienes acceso a la boleta en el fondo no puedes rendirlo porque significa que la universidad lo financió si tienes acceso a la boleta que está a nombre de la universidad además tienes que acompañar el comprobante de transferencia de que los gastos que nosotros te entregamos para el fondo para el proyecto de tesis tú los destinaste a eso o sea le transferiste a la universidad ya sea una autoridad de la universidad o a la cuenta de la universidad ese monto habría que presentar ambos antecedentes y con eso sería posible rendir pero es necesaria la boleta a la factura si no el gasto no se puede rendir ¿Puedo rendir un notebook y una pantalla adicional en una misma rendición o son excluyentes? ¿Un notebook y una pantalla? una pantalla entraría como insumo computacional si es posible un notebook por un lado y una pantalla no hay problema ya a ver 16 por lo mismo las compras de materiales de oficina se ingresan uno a uno en el sistema de declaración de gastos en línea o debe ingresarse un solo registro con el monto total ¿Qué pasa que estas compras se encuentran respaldadas en una sola boleta? Ah si están respaldadas en una sola boleta pueden hacer en el fondo la declaración por el monto de toda la boleta si es que toda la boleta tiene que ver con materiales de oficina no hay ningún problema en el fondo me refería uno a uno en el caso de que son distintas boletas compra de materiales como tú de PVC herramientas adhesivos ¿en qué ítem habría que declararlos? gastos de operación las compras de en el formulario de rendición del segundo llamado 2021 dice que se podrán declarar inscripciones para actividades que se desarrollen como fecha máxima hasta el 28 de febrero del 2022 siempre y cuando cuenten con el documento tributario haya sido emitido hasta la fecha máxima de incorporación de documentos es decir 31 del 12 del 2021 ¿quiere decir que podría viajar a una actividad académica en febrero del 2022 y rendir el pasaje comprado antes del 31 de diciembre? efectivamente eso es lo que dice el instructivo debido a que ingresé al programa el segundo semestre del 2018 mi beca culmina el 31 de julio del 2022 ¿en ese caso se habilitará la renovación de los gastos operacionales? si es que no tienes en el fondo tiene que ser durante la vigencia de la beca la solicitud solo la solicitud basta con que lo solicites durante la vigencia de la beca regular o sea excluyendo la extensión de beca para el término de la tesis si es posible y se habilitará para el segundo año de gastos operacionales ya quiere pedir la renovación de los gastos operacionales para el próximo año pero la beca también termina en marzo mes en donde va a solicitar la extensión para la escritura de tesis en el segundo llamado cuál es la posibilidad de que me entreguen el segundo monto el próximo año y hasta qué fecha podría gastar estos fondos hasta marzo o hasta el fin de la eventual extensión ya acuérdense que es muy importante que para enviar la renovación para solicitar la renovación tienen que haber enviado la rendición del primer año ya y en el caso de solicitarla dentro de la vigencia de la beca que en este caso sería hasta marzo va a tener el año completo salvo que se rinda el examen de grado en instancia equivalente durante el año pero si no tendría el año completo las boletas también deben ser extendidas a nombre del becario si boletas y facturas todo extendido a nombre del becario compré un libro con boleta pero no ingresé mis datos en ella por lo tanto no aparecen ¿qué se puede hacer? si es que no están los datos de todas formas puedes si es que una boleta puedes rendirlo y en el caso de que de que sea en el fondo observado acompañar un documento de validación del tutor o la tutora pero si es que la boleta no viene con el nombre específicamente de todas formas podría ser rendido si pagué por un software ¿cuánto puedo gastar en un computador? no hay límite me preguntan en caso de los ítems de pasajes y viáticos ¿cómo se declaran los gastos referidos a alimentación y alojamiento? con respecto a pasajes es un subítem distinto a viáticos en el caso de pasajes debe rendirlo con las boletas o facturas que justifican el gasto del pasaje con respecto a los viáticos esto se debe rendir con el informe de actividades basta con el informe de actividades no tienen que presentar todas las boletas ya mira esto está interesante es una persona que es beneficiaria de doctorado nacional dos mil veinte entonces pregunta si si puede armar un computador desde cero comprando todos los componentes en el mismo distribuidor pero usando distintas facturas todas las piezas serían menores a un millón de pesos igual debería presentar cotizaciones en ese caso el dos mil veinte la convocatoria dos mil veinte particularmente dice que no se pueden comprar partes de computador por lo tanto solamente va a ser rendible ese gasto en la medida que hay una factura de el proveedor que sea que diga computador independiente que se hayan elegido distintas piezas pero la factura tiene que decir computador no puede decir que se compre en el fondo que detalle cada uno de ellos eso por un lado tiene que decir computador y en el caso de que diga computador y es por más de un millón de pesos naturalmente tiene que presentar las tres cotizaciones pero el hecho de que presente tres cotizaciones no implica que tenga que comprar la más barata la declaración de gasto operacional es de un formato similar al de la declaración de viajes y viáticos o se debe adjuntar un documento adicional al formulario de declaración de gastos para justificar las razones del uso de los montos que se detallarían en gastos de operación la declaración tiene un formato similar a o sea juntando no en el caso de la declaración de gastos de operación el documento de respaldo propiamente tal son las boletas o las facturas con el detalle que incluye qué es lo que se gasta a diferencia de los pasajes y los viáticos que siempre siempre incluyen y voy a compartir la pantalla un segundo para que lo puedan ver incluye este informe de actividad para viáticos y pasajes que en donde en el fondo se indica cuál es el motivo de la actividad cuál es el motivo del fondo de la necesidad del pasaje del evento del congreso etcétera o del trabajo de campo siempre para viajes y en el fondo para viáticos y pasajes se debe presentar este anexo que es el anexo informe de actividad para viáticos y pasajes pregunta fui a un congreso en Valdivia y la aerolínea no me dio factura ni boleta ¿se puede rendir el pasaje con el itinerario respaldado con la cartola del banco? Sí el comprobante de compra que nos envían a través de el correo electrónico más la cartola exactamente puede ser rendido ¿los gastos menores se declaran por separado? Sí los gastos menores se declaran dentro de gastos de operación al buscar tienen que ingresar en recibo simple y se declaran por separado y siempre por un monto máximo de 100.000 pesos en total no es como que puedo rendir dos veces gastos menores por 100.000 y 100.000 el total de gastos menores que puedo utilizar es de 100.000 pesos pagué por un software que la factura parece 105.000 pesos pero Paypal me cobró 107.000 pesos ¿no hay problema con eso? No, no hay problema con eso tienes que acompañar el comprobante de pago de Paypal más la cartola del banco Si ya hice reintegro ¿puedo agregar un gasto menor aunque pierda dinero personal arriesgando que no se devuelva? Ya hizo el reintegro si puede hacer un gasto si ya hice el reintegro ¿puedo agregar un gasto menor aunque pierda dinero? No entiendo bien la pregunta No, tampoco me queda como muy claro Si ya se hizo un reintegro no hay que ingresarlo en el sistema hay que esperar a que se ingrese en el sistema pero no me queda bien no me queda clara la pregunta Pasé a borrar unos archivos de la tesis y tuve que pagar un mes de suscripción de un programa recuperador de datos Tengo la boleta electrónica ¿puedo rendirlo? Segundo que estoy guardando un caso Pasé a borrar unos archivos de la tesis y tuve que pagar un mes Sí naturalmente es un servicio con boleta electrónica Mi investigación es cualitativa Tengo varias facturas sin IVA de transcripción ¿Es necesario hacer la declaración por cada factura o se pueden sumar todas? En el fondo se tienen que hacer por cada una de las facturas Ahora la rendición pensando en una rendición en línea las boletas electrónicas ¿Es necesario imprimirlas firmarlas y luego escanearlas para crear el PDF? Es necesario imprimirlas claro en el fondo inhabilitarlas y escanearlas efectivamente Las boletas de libros y de alguna compra de tarjetas de memoria no tienen ni rutinombre fueron comprados en efectivo tengo boletas pero sin mis datos ¿Sirve poner el folio y mi nombre arriba de la boleta? Sí efectivamente Ya lo vimos también La justificación del cambio de moneda debe ser mencionada como una fuente del banco central ¿Se requiere captura de pantalla o existe algún formato específico? No hay ningún formato específico puede ser lo que indica el banco central con una captura de pantalla vasta y sobra pero también el tipo de cambio del banco de cada uno de los becarios o de las becarias La becaria termina el pre-post natal en abril del 2022 ¿Eso afectaría la adjudicación de los gastos del próximo año en caso de cumplir con los requisitos para la renovación? No para nada La extensión por concepto de pre-post natal se intenta como una extensión regular de la beca Entiendo que para la realización de cursos talleres relativos al trabajo de tesis es necesario adjuntar una carta justificando firmado por el tutor ¿Existe algún documento estándar o es libre? Cursos o talleres en el fondo solo los online solo los online eventualmente requerirían algún tipo de autorización por parte del tutor un curso o taller relativo al proyecto de tesis en el fondo que no sea un diplomado no requeriría una autorización Mira esta pregunta igual se sigue repitiendo hicieron una compra de libros pero el primer comprobante no coincide con el descuento que se hizo en la tarjeta de crédito son montos distintos solo se debe incluir el comprobante o invoice más el comprobante del banco del banco o cartola o se debe incluir también el valor del dólar al día de pago en la página del banco central Es muy importante que si hay un descuento se puede declarar solamente lo efectivamente pagado o sea si al momento del pago pagó 100 después hubo un descuento y le quedó 90 no puede declarar 100 sino que tiene que declarar 90 esos 100 dólares el fondo o el monto porque acá en el fondo si es que si hay un descuento no es que en el fondo va a influir solamente la fecha del tipo de cambio sino que estamos hablando de que pagó menos de lo que efectivamente salía en el comprobante original en ese caso tiene que declarar el monto efectivamente pagado el tipo de cambio va a ser al día del pago o al día de la compra eso es indiferente ya no va a haber problema con eso pero lo importante es declararlo efectivamente pagado la solicitud de cambio en el presupuesto se realiza mediante la plataforma de sistema de declaración de gastos en línea sería ahí donde debo subir el documento con los cambios en el presupuesto firmado por el tutor o tutora de tesis no no es una solicitud se tiene que enviar al momento de la rendición o sea al momento del envío de la documentación de respaldo de los gastos operacionales se envía el anexo de cambio en el presupuesto y la solicitud original del beneficio de gastos operacionales que presentaron al momento de hacer la solicitud de los gastos operacionales y con esos documentos estaría bien no es necesario una autorización en el caso que un gasto operacional sobrepase el monto otorgado ¿cómo se debe proceder? ¿el sistema no me deja ingresar un gasto porque sobrepasa el monto que tengo disponible? ¿existe algún inconveniente que se rinda un valor menor en el sistema en declaración que el valor que aparece en la boleta? tienes que declarar el monto que te permite el sistema en el fondo porque solamente ese va a ser el monto que va a ser atribuible a gastos operacionales o sea si el producto cuesta 150 pero lo que te queda son 100 y eso es lo que tú vas a declarar para utilizar los fondos para ese 100 pones en el monto 100 en la rendición para el segundo llamado 2021 aparece que los reintegros tienen un plazo hasta el 31 de enero del 2022 y además aparecen que los insumos computacionales no se incluye expresamente la impresora solo insumos como tóner por ejemplo ¿se podría aclarar esta fecha y aparte si es posible adquirir una impresora? sí los reintegros pueden ser realizados para corroborar lo que están diciendo efectivamente lo que vale es lo que dice el instructivo y efectivamente los reintegros pueden ser hasta el 31 de enero también se les otorga un plazo adicional a los del segundo llamado este es el segundo llamado no el primer llamado y la rendición en papel debe ser hasta el 28 de febrero del 2022 efectivamente como señala la consulta respecto a la impresora si se puede rendir una impresora ¿en la rendición hay que adjuntar algún tipo de certificado o informe de la declaración? en la rendición se tiene que el instructivo lo menciona tienen que presentar el anexo de recepción de fondos y la declaración que se despliega una vez al finalizar la declaración en el sistema de declaración de gasto en línea ambos documentos tienen que ser enviados al momento de la rendición además de todos los demás que respaldan cada gasto adquirió adquirió un computador en una página de retail y se la compró en línea y le dieron solamente una boleta digital cuando recibió el producto no le dieron la guía de envío tan solo el producto que compró ¿es válido realizar la declaración solo con el documento digital? las boletas digitales hoy en día son válidas los gastos de compra como guantes mascarillas cloro material de trabajo ¿se pueden rendir como gastos con factura o como gastos menores? pueden ser con factura o boleta como gastos de operación en general esas cosas igual van a tener un respaldo tienen acceso a boletas o facturas así que podrían ser rendidos como gastos de operación en el caso de que no tuvieran acceso a boletas o facturas pueden ser rendidos como gastos menores pero es recomendable hacerlo como gastos de operación si necesito un computador de mayor potencia ¿puedo comprar otro con la renovación? si es posible no hay una limitación respecto de la compra de un computador una persona dice que está entrando al SDGL y cuando hace clic en finalizar declaración dice presupuesto no está totalmente declarado pero la persona ya envió en los primeros días de diciembre a través del sistema de rendición en línea ¿qué tiene que hacer? si es que el presupuesto no está declarado es porque le queda un restante que no ha sido declarado si es que envió el reintegro de esos montos tiene que esperar a que nosotros le avisemos cuando el reintegro esté en el fondo ingresado en el sistema y por eso no va a poder hacer la declaración entonces tiene que esperar si es que no ha restituido los fondos y el sistema le dice que en el fondo la declaración no cuadra es porque tiene que restituir los fondos no utilizados y no declarados si es que ya envió en el fondo el comprobante de restitución a la NIT a través de la plataforma de atención a becaria debe esperar a que notifiquemos cuando van a estar en el fondo estos gastos incorporados en el sistema ¿se puede anular un envío de un reintegro? pero el reintegro ya lo hizo dice si ya envié un reintegro ¿se puede como volver hacia atrás? si es que el reintegro efectivamente no correspondía se puede volver hacia atrás pero es un procedimiento que tarda tiempo porque en el fondo se tiene que verificar primero que llegó a las arcas de ANIT y después ordenar la restitución es un procedimiento que tarda bastante tiempo pero si era improcedente la restitución si se podría volver atrás a pesar de que se puede enviar la rendición online ¿es necesario enviar la documentación física de momento? de momento si es que envían la documentación online basta con eso pero igual deben guardar la documentación original en el caso de que ANIT lo solicite pero no habría que enviarla per se todos a través de oficina de parte si es que ya la enviaron online pero de todas formas guardarla en el caso de que surja una auditoría y se les requiera esta información aquí dice mi beca terminó en agosto de este año y actualmente está con el beneficio de extensión en octubre y noviembre realicé viajes a terreno para desinstalar y recoger el equipamiento que instalé para mis experimentos de tesis ¿puedo declarar esos viajes a terreno a pesar de que mi beca original ya terminó? si si estás dentro del año de ejecución y no hayas finalizado tu estudio es posible ¿cómo se podrían declarar equipos de radiotransmisión insumos de laboratorio? insumos de laboratorio si les complica también puede ser como gasto de operación y en el detalle ponen el gasto de operación o como otros y ponen el detalle eso es solamente una guía ¿una impresora 3D estaría dentro de lo que se puede comprar? si como insumo computacional ya esto ya lo vimos ¿hay un máximo de dinero que se puede cambiar de un ítem a otro? no no hay un máximo también lo vimos modificación de presupuesto ya lo vimos cómo se hace ¿cierto? sí pero acá preguntan si es que si quiero cambiar de ítem cierta cantidad de dinero debo pedir autorización con anticipación no es necesario pedirla con anticipación simplemente hacen el cambio en el sistema y después al momento de la rendición envían el cuadro original y la autorización del tutor o la tutora de los cambios en el presupuesto o sea más que nada tendrían que hablarle directamente con el tutor o la tutora más que solicitar una autorización a la niña ¿es posible adquirir una tablet y un notebook de manera simultánea en el mismo periodo 2021? es posible ¿dónde puedo encontrar el folio de mi beca? bueno en el convenio también puedes entrar al sistema de postulación en línea ahí también puedes descargar el comprobante de postulación que viene tu tu folio y si no nos puedes preguntar cuál es el número ya esto yo lo de nuevo a ver compré un notebook por 999.990 tengo boleta y guía de despacho van a estar los datos completos ¿requiere también el comprobante del banco? si está la boleta no y está a nombre del becario no hay ningún problema en un caso de una boleta que en el fondo no tenga el nombre explícitamente es posible que se le solicite en el fondo el comprobante del banco para acreditar que efectivamente el pago fue realizado por el becario y la becaria mira un diplomado que se realizó a inicio del 2020 y terminó en junio del 2021 ¿se puede rendir? no va a depender de cuándo fue el pago pero no tendría lógica porque si es que el beneficio es para el año 2021 y el diplomado se hizo en el 2020 no correspondería rendirlo como gasto operacional 2021 ¿se puede rendir reloj y banda de monitoreo de frecuencia cardíaca? ¿se podría rendir eso? sí en el caso de que siempre cuando tengan dudas con los artículos porque son muy específicos y porque a simple vista no se ve la relación que tienen con el proyecto de tesis pueden presentar al momento de la rendición el formulario firmado por el tutor que valida que este artículo efectivamente es necesario para el proyecto de la tesis ya mira aquí alguien quiere confirmar si la beca finaliza en marzo debe renovar los gastos de operación antes de llegar a esa fecha fin de marzo exactamente tiene que presentar la solicitud antes de marzo la inscripción de un congreso internacional ¿se considera viático? no se considera inscripción de un congreso es un gasto de operación uno ingresa como gasto de operación y ahí va a aparecer la opción de congreso de congreso de hecho lo podemos ver en el mismo sistema como para un segundo para poder porque eso también genera bastante duda cuando yo ingreso como gasto de operación en el fondo acá estoy como gasto de operación me aparece en el fondo no sé si es una boleta nacional ahí puedo agregar en el fondo la inscripción de congreso internacional o nacional pero si se agrega como gasto de operación mira el instructivo dice que respecto de las compras mayores de un millón de pesos hay una diferencia entre rendir por boleta y factura con factura no eran necesarias tres cotizaciones dice cualquier compra superior a un millón de pesos independiente que sea con boleta o factura deben presentar las tres cotizaciones no le queda claro a la becaria cuál es la documentación adicional para respaldar los gastos menores los gastos menores en el caso de que no haya documentación adicional no deben ser respaldados con documentación adicional en el fondo solo basta con que se llene el anexo correspondiente a los gastos menores pero en el caso de que existan boletas que a veces no revisten la formalidad de boleta se pueden acompañar si es que no los tienes basta con el anexo de gastos menores también esto lo vimos pero igual se hizo una compra de libros pero no tiene boletas sino que solo como el comprobante de Transbank ¿puedes rendirlo? sí es posible en el fondo con el comprobante más la cartola del banco sociedad científica ya lo vimos fecha límite para subir los documentos a la plataforma de declaración de gastos va a depender del llamado si es el primero o segundo llamado si es el primer llamado la fecha límite vamos a si es el primer llamado la fecha límite hasta el 31 de enero del 2022 y el segundo llamado hasta el 28 de febrero del 2022 no obstante si es que necesitan más plazo porque hay una situación en el fondo fortuita que no les permitió declarar o rendir dentro del plazo pueden presentar una solicitud a través de la plataforma de becarios la opción es 25 o 37 y solicitar más tiempo ya sea para ejecutar los gastos o para declarar siempre que está respaldado por una situación fortuita esto es bueno que se aclare de nuevo una persona que quiere postular perdón solicitar el beneficio de pasantía en el siguiente llamado y aparte quiere renovar los gastos de operación por un segundo año pero habla de que tiene que postular a la renovación si no es necesario no es necesario postular a la renovación la renovación en el fondo es la renovación del primer año que ya se otorgó a través del llamado no es necesario que se someta nuevamente a la solicitud dentro del llamado para la renovación lo único que es necesario es haber rendido o sea haber presentado la documentación de rendición y encontrarse con la beca vigente fuera del periodo de la extensión de beca para el término de la tesis mira preguntan cómo se pueden rendir los gastos de benzina porque en el sistema solo le aparece la opción de pasajes para poner la empresa de buses o avión pero no sobre la bencinera un segundo benzina debe ser rendida como como pasajes estoy ingresando pasaje agregar pasaje y en tipo de documento boleta y después se agrega en el fondo bueno puede ser que entiendo la confusión ahí en el fondo dice número de boleta empresa de viaje en el caso de factura nombre emisor ya en ese caso la la benzina puede ser rendida como recibo simple dentro de pasaje en pasaje nacional o internacional si ingresan tipo de documento recibo simple ahí pueden poner en el fondo el número de la boleta el monto la fecha el motivo y el beneficiario otra pregunta si viajo al extranjero en febrero pero me quedo hasta marzo tendré problemas con la rendición del pasaje ¿puedo incluir el viático de los días de febrero y marzo para la extensión de beneficios al año próximo? entiendo que es porque compro el pasaje este año yo creo compro el pasaje este año entonces podría rendir el pasaje durante este año y la estadía ya estaría dentro de lo que es el próximo año si eventualmente eventualmente no habría problema ¿existe algún problema si los gastos son los gastos totales son mayores a lo entregado para los gastos de operación? no hay problema pero tienen que declarar el monto que quieren en el fondo atribuir a ese gasto y no el total porque si no les va a ocupar el total de los montos del del monto que se les asignó ¿hay algún problema con usar tarjetas de crédito internacional a nombre del vectorio? no hay ningún problema en los gastos de operación dice que por compra sobre un millón de pesos debe presentar tres cotizaciones la persona no tiene las cotizaciones de tres meses previo a la compra ¿es posible rendirla de todas maneras? eso es importante que va a ser analizado por el departamento de auditoría ahí de todas formas al momento de la rendición debes enviar cotizaciones aunque no sean anteriores y ya una vez que sea revisado por el auditor en el fondo te va a contactar y te va a decir si se admitan o no estas tres cotizaciones que no fueron anteriores cuando quiero finalizar la declaración si está rindiendo sobre el monto asignado no le permite avanzar pero no tendría que avanzar y luego ustedes aceptarme lo importante es que en el fondo si es que el monto que le queda es menor al monto de lo que va a declarar que declare en el fondo por lo que va a poder ser utilizado con gastos operacionales no por el total ¿qué sucede si se hace un reintegro y ese reintegro no se ingresa antes del del plazo límite? en estricto rigor si es dentro de un plazo razonable no pasa nada pero después se activa la cobranza administrativa de los gastos no reintegrados los costos de mantención y comisión por pago de tarjeta de crédito son excluidos al momento de la declaración si son excluidos están en las exclusiones es posible rendir boletas de supermercado con acumulación de puntos no en general cualquier cualquier tipo de acumulación de puntos que salga en las boletas en el fondo puede ser problemático entonces es recomendable que no lo haga tengo boletas en tienda de retail pero sin nombre ¿los puedo rendir como gastos de operación escribiendo a mano el número de folio? si es posible eventualmente desde el auditor o la auditora te pueden solicitar la cartola del banco que acredite que ese pago fue realizado en el fondo efectivamente la compra de un computador de más de un millón de pesos ¿necesita la autorización del tutor o basta con las tres facturas? basta con las tres cotizaciones no es necesaria la autorización del tutor ¿puedo cambiar el presupuesto todo el presupuesto de viajes a gastos de operación? si es posible ¿cómo se rendiría el pago de un servicio? por ejemplo el pago de servicio de citometría o microscopía confical como gasto de operación ¿a todas las boletas y facturas hay que colocarles la firma y folio de la beca? si y puede ser a mano o con un timbre mano, timbre o por el proveedor quiero solicitar un saldo por rendir debido a que no alcancé a utilizar todos los fondos de congresos por la pandemia ¿cuánto se demoran en cuánto podrían demorar sin responder la solicitud considerando que debe rendir el 31 de diciembre? en el fondo el plazo máximo para que te respondan la solicitud sería de 8 días hábiles ya la impresora 3D ya lo vimos ¿es posible modificar la declaración una vez que ya ha sido enviada? en principio no no debería o sea una vez que ya ha sido enviada salvo que sea una situación que se acredite porque la va a modificar podría admitirse en el caso en el fondo que sea necesario pero si es que por ejemplo lo que preguntaban antes si es que reintegró y después quiere cambiar en el fondo la declaración no aplicaría pero todo depende del caso y de cuál sea la razón y que esa razón sea en el fondo informada a través de la plataforma de becario y en base a eso en base a los motivos se podría abrir nuevamente la plataforma ya es necesario rendir en papel y cómo se tendría que entregar a la fecha todavía y esta información se la vamos a tener que ir entregando un poco como sobre la marcha todavía se tiene que en el fondo rendir a través de la plataforma de de DAF que es la plataforma en la que ustedes envían la rendición una vez que se en el fondo si volvemos a el sistema pre-COVID tienen que enviar la documentación a través de la oficina de partes a la oficina de partes de la NIT en una carpeta con toda la documentación física de respaldo estoy viendo en el chat igual la última pregunta dice el folio que se coloca es el folio de la beca no el folio del proyecto de los gastos de operación el folio de la beca efectivamente después desde el 29 de diciembre voy a estar en cotutela en el extranjero hasta mediados de 2023 ¿cómo puedo entregar los documentos de respaldo físico? bueno todavía no se no se han pedido ¿puedo realizar los gastos de operación del 2022 comprando insumos en el país de destino para ejecutar los gastos del año 2? si es posible se admiten compras en el extranjero pero lo importante es que después envíes la documentación o sea hoy en día es admitida la documentación en el fondo el envío online y eventualmente si es que volvemos al sistema que siempre fue en el fondo que es la rendición a través de el envío de la documentación física tendrías que enviarla desde el extranjero ya con eso terminamos ah a ver transcripciones las transcripciones pueden ser solicitadas a una persona particular no pueden ser rendidas a través de recibo es obligatorio que sean a través de una prestación de servicios con personalidad jurídica es obligatorio que sean a través de una prestación de servicios no es posible admitir una que es a través de boletas de honorario o en el fondo un encargo personal ya bueno ya dijimos que la rendición de momento es en línea que es la otra consulta que hay no hay más consultas en la sección de preguntas y respuestas nos queda poquito pero podríamos las personas que no hayan tenido respuesta de su solicitud pueden hacer las preguntas yo creo que dándole el espacio para que hablen hay siete personas con la mano levantada le doy la palabra que sean preguntas que no hayamos respondido como para que podamos abordar más más preguntas le voy a dar la palabra primero a Roque Roque Basualto permitir hablar listo Roque te escuchamos hola hola yo ya terminé tengo ya la rendición lista colocar todo este año entonces mi pregunta es asumiendo que me voy a ganar la extensión es posible comprar por ejemplo insumos ahora en enero antes de tener la postulación la renovación de los gastos complementarios efectivamente pues el fondo después rendir rendir gastos que sean entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de enero del 2022 independiente que la resolución de renovación de gastos operacionales se emita después y la última lo que pasa es que nosotros compramos a una empresa importación es un monto que es mucho más grande es como el doble entonces nos hicieron una factura diferenciada entonces a mí me facturaron el monto exacto y a mi tutor que es le facturaron la otra mitad con otra factura hay problema con eso porque la factura va a tener el monto exacto exacto de los gastos no hay ningún problema de hecho lo hiciste muy bien porque si hubiera sido la misma factura y lo hubieras desglosado para rendirlo por ejemplo en distintos proyectos habría sido objetada o aquí o quizás en otro proyecto así que no hay ningún problema perfecto muchas gracias voy a darle la palabra a María Carolina hola gracias hola mira tengo un par de preguntas bien concretas la primera es que en el sistema de declaración se perdió el audio déjame buscar a María Carolina ahí está ahí está ya María Carolina ahora si puedes volver a hablar disculpa ¿aló? ¿me escuchan ahora? sí te escuchamos ya repito entonces ya una pregunta tiene que ver con el recibo simple porque en un taller anterior se dijo que estaba fusionado con el informe de actividades o sea que ya no es ya no son dos documentos distintos sino que es uno solo en el sistema de declaración de gastos en línea constantemente me aparece el recibo simple como una de las opciones únicas en el caso por ejemplo de los viáticos pero no el informe de actividades entonces mi pregunta es hay que al momento de rendir y de presentar la documentación hay que poner el informe de actividades más ese recibo simple o basta con uno solo ya bueno primero mencionar que estamos haciendo mejoras en el sistema de declaración de gastos en líneas porque efectivamente como tú señalas hay oportunidades en que el documento en que está que se va a presentar no conversa con lo que dice efectivamente el sistema de declaración de gastos en líneas efectivamente para viáticos por ejemplo dice recibo simple pero en verdad ese recibo simple es el informe de actividades que se fusionó con el recibo simple y al momento de la rendición lo que vas a tener que presentar es ese el anexo del informe de actividades que efectivamente tiene lo que anteriormente en llamados anteriores era el recibo simple más el informe de actividades pero es el documento que tienes que presentar el anexo 2 y en el caso 2 cierto no sé si estoy entiendo la respuesta pero en el caso por ejemplo me genera como algunas dudas cómo completar los anexos porque de repente aparecen informaciones súper generales en el caso en el caso mío yo necesito declarar un un viático o sea de un viaje en terreno de trabajo de campo monto de pasaje yo ahí incluyo el monto total de los pasajes porque esto incluiría el pasaje aéreo más los gastos de transfer taxi en mi caso como dentro del territorio nacional ya el anexo lo estás viendo cierto en el anexo por evento o sea por si es que un trabajo de campo por ejemplo involucró compra de un pasaje viático en el anexo puedes incorporar toda la información que tiene que ver con ese trabajo de campo sin embargo a la hora de declarar en el sistema vas a tener que declarar por ejemplo el pasaje separado del viático pero en el anexo puedes incorporar todo lo que dijo en relación con ese evento por decirlo así si fuiste a un a un congreso todo lo que dijo en relación con el congreso pasaje viático no sé si que hubo peaje también ok se consignan los totales entonces porque no hay una opción de montos desagregados tampoco exacto los totales y al momento de declarar en la plataforma en la plataforma si se hace en el fondo desagregado por tipo de gasto porque el viático aparte del pasaje la vecina aparte en el sistema si vas a tener que declararla separada ok y la última super corta que es en el anexo número 5 con respecto a los gastos menores se pregunta si se adjuntan documentos adicionales de respaldo que entiendo que ya no es necesario marcar esa casilla si es que no se cuenta con los documentos adicionales exactamente pero se hacen dos preguntas una de objetivos general y resultados de la investigación si es qué tipo de resultados si es una investigación en curso digamos y donde se pregunta la breve descripción de las actividades y la justificación del gasto es solamente una justificación general y una descripción general o tengo que ahí detallar cada uno de eso ok y el caso del objetivo y el resultado de la investigación también general o sea esto solamente para que en el fondo dado que estos gastos menores muchas veces nos cuentan con documentos de respaldo en el fondo nos digan en qué se gastó esa plata es eso pero no tiene que ser una cuestión en el fondo extremadamente detallada en el fondo que haya una relación mi tesis implicaba que yo comprara que sacara fotocopias listo y el motivo y que esté validado por el tutor ok muchas gracias de nada voy a dar la palabra a Javier gracias gracias por la información detallada de hecho tenía una consulta respecto a la rendición en el SGL de una charla anterior mencionaron que uno podía de pronto tener un gasto excedente al al asignado y no había ningún problema porque ya dependía de ustedes si es que aceptaban o no es obvio que no porque hay un monto fijo entonces como que se va a ir descontando pero cuando yo intento avanzar no puedo entonces tengo por ejemplo otros gastos de de publicación y tal y ya no puedo subir porque el sistema mismo me me limita eso sí pero porque al momento de declaración no tenías que declarar por el monto total sino que por el monto que ibas a utilizar con gasto de operación de todas formas para no porque si no vamos a dedicarnos mucho tiempo voy a anotar tu nombre y te pido que hagas una solicitud para que te ayudemos personalizadamente ya ya esa es una consulta y la otra era que estaba teniendo dudas si presentar el anexo número uno que está en formato excel ese también tengo que someterlo en línea en la rendición en línea el anexo número uno número uno formulario de rendición que está en un excel espérame el anexo número uno voy a moverlo para que lo veamos todo porque esto formulario de recepción de fondo no es un excel es un word y este siempre se tiene que presentar este ¿cierto? me descargué un de hecho ahí mismo si quieres si quieres darnos la consulta en la misma solicitud a través de la opción veinticuatro del formulario de contacto para becarios y así te podemos ayudar yo ya tengo anotado tu nombre para que te podamos guiar pero por si no en el fondo vamos pero este es el anexo uno formulario de recepción de fondo y siempre se tiene que presentar ok entonces bueno viendo esta respuesta suya yo creo que si he colocado el monto exacto y si procede eso creo que ya no tendría ningún problema para rendir otros gastos extras por eso mejor escríbenos porque es un caso muy particular no es algo general en el fondo que yo te pueda ayudar ahora si es que no veo qué es lo que estás declarando super gracias de nada Debbie Debbie puede activar tu micrófono ahora sí hola muchas gracias yo había hecho la pregunta precisamente por el diplomado que inicié a finales del 2020 porque precisamente no se tenía claro todavía si iban a hacer un nuevo diplomado de esas características que en este caso es de migración que se relaciona con mi con mi proyecto de tesis el pago cuando fue efectuado el pago fue efectuado creo que a fines de noviembre del 2020 ya no es posible si es que tienes llamado 2021 no es posible que lo rindas ah ya esa era la pregunta porque resulta que como terminó en junio del 2021 no no es posible el pago tiene que estar ejecutado dentro del año que está autorizado que tendría que haber sido el 2021 ah ya ya muchas gracias de nada hola muchas gracias buenas tardes mire quisiera hacer dos consultas la primera es que la presentación en los gastos operacionales donde están el ítem de los insumos computacionales al final dice que hay que tener la autorización del tutor o tutora entonces yo quedé con la confusión si es para cualquier compra de ese ítem o está restringido solo lo que dice al final respecto a partes de computadores esa era la primera pregunta ya super buena tu pregunta porque efectivamente no queda muy claro esto es para el caso de lo que pasa es que la convocatoria de doctorado nacional 2020 que es la que nosotros mencionamos que actualmente no puede en el fondo financiar partes de computador eventualmente y en el caso de que se autorizara tendrían que acompañar una autorización del tutor ya esto es solamente para la la convocatoria doctorado nacional 2020 que actualmente por la forma en que están redactadas sus bases concursales no pueden rendir partes del computador y esto es solamente para partes del computador ya para el suma de mejora para el resto de las convocatorias no existe ninguna restricción y no tendrían que acompañar una autorización del tutor ya perfecto y la y la segunda pregunta no está esa ya eso era muchas gracias gracias hasta luego yo creo que hay hartas personas con la mano levantada yo creo que tendrían que ingresar la pregunta ya o más directo por la plataforma sí de todas maneras sí porque ya son las 5 y teníamos presupuestado hasta las 5 para terminar el taller en el caso de que estimen que es conveniente realizar un nuevo taller les pido que dejen un comentario y podemos hacer una nueva instancia obviamente la presentación sería un poquito más corta porque ya en el fondo abordamos como y esto va a quedar colgado en la página y ustedes lo van a poder ver pero en el caso de que estimen conveniente hacer un nuevo taller lo podemos realizar sin ningún problema sabemos que el tema de la declaración y la rendición de los gastos operacionales no es fácil y la idea en el fondo desde la subdirección de capital humano es facilitar este proceso así que vamos a terminarlo acá de todas formas cualquier consulta relativa a los gastos operacionales pueden hacerla a través de la plataforma de contacto para becarios la opción 24 ya vamos a dejar entonces la presentación hasta acá habiendo cumplido con dos horas de presentación y esperamos que esta instancia de todas formas haya servido y en el caso de que encontremos bastantes comentarios con respecto a la necesidad de hacer un nuevo taller lo realizaremos con ningún problema yo voy a proceder a parar la grabación con respecto a la grabación con respecto a la grabación con respecto a la grabación